He buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí Solo déjate amar Como sea no entero, no me han pedido llegar O hasta dónde estás Todo lo que hago te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas, tan solo y triste hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí Amarme y dejarte amar Puedes en mí confiar Dime que estás sintiéndome Y puedes al fin Verte en mí, verme en ti Siempre quédate aquí Siempre quédate aquí Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre déjate amar Y te llamar Y te llamar Y por eso siempre quédate aquí que no ve que este mundo es mi amor